Mucho cuidado con el Acuerdo Nacional, de manera que no sería de ninguna forma aceptable un acuerdo que minara la Constitución del 91, que fuera en contravía de sus pilares estructurales. Columna de Rafael Nieto Loaiz, muchas voces se han alzado a favor del Acuerdo Nacional. Petro lo ha planteado tres veces desde el 20 de julio, en la instalación del Congreso. La idea suena atractiva para un país políticamente polarizado. Pero hay que tener mucho cuidado. Para empezar, el Gran Acuerdo Nacional es la Constitución del 91. Esa carta política refleja mejor que cualquier otra cosa los conceptos básicos de la inmensa mayoría de los colombianos. En su elaboración participaron ciudadanos de todas las vertientes políticas, y su carta de derecho y los mecanismos de protección de los mismos son de vanguardia. Su aplicación en general ha permitido asegurarle a la carta una indudable legitimidad de ejercicio. De manera que no sería de ninguna forma aceptable un acuerdo que minara la Constitución del 91, que fuera en contravía de sus pilares estructurales. Es lícito preguntarse si el propósito último de Petro es la modificación del modelo económico que contiene el texto constitucional. Eso es lo que dejan traducir sus críticas al pacto de Santos con las FARC. Petro ha sostenido que ese pacto debe reformarse porque está incompleto, y no se tocó el modelo económico. En la misma dirección parecen ir los diálogos con el ELN, la idea de la paz completa que plantean, y la hipótesis de que sus resultados obligarían a todos porque sería resultado de la participación ciudadana. Pareciera que la izquierda radical busca la reformulación del modelo económico por vía de los posibles acuerdos con los helenos o la alternativa nueva del Acuerdo Nacional. En todo caso, por un lado, repito, no es aceptable que esas negociaciones, las de los helenos y las del Acuerdo Nacional, vayan en contravía de la Constitución del 91. Por el otro, hay que asegurar que no erosionen ni reemplacen al Congreso como el espacio fundamental del diálogo nacional. No es un punto menor. Todos esos eventos de participación popular permiten escuchar voces de distintos sectores, pero no son espacios de verdadera representación democrática. No reemplazan de ninguna manera la legitimidad que genera el voto, y por esa vía, la que tienen senadores y representantes. En una democracia, nada puede sustituir al Congreso como espacio para la decisión política de fondo ni el valor de sus procedimientos de diálogo y construcción de consensos. El nuestro, además, no debería olvidarse. Cuenta con mecanismos especiales de representación de minorías que lo hace aún más incluyente. Finalmente, el Acuerdo Nacional no puede ser para aprobarse las reformas a Petro. En ese caso, no es cierto aquello de que si le va bien al presidente, le va bien al país. Esas reformas, hay que decirlo con todas las letras, son nocivas. Su aprobación la haría un daño descomunal a Colombia y a los colombianos.